La agrupación Espacio Mexicano ya cuenta con un grupo de abogados que se encargará de defender los derechos humanos de los miles de altermundistas que se concentrarán en la ciudad durante la Cumbre Mundial del Cambio Climático, informó uno de sus representantes, Víctor Hugo Morales. Estamos previendo una comisión jurídica ante el gran despliegue de fuerzas policíacas. Nosotros venimos no a hacer desmán, pero sí hay la gran preocupación por la defensa de los derechos humanos. Entonces estamos los compañeros abogados que participaron en esta situación armando el equipo jurídico para la defensa de los derechos humanos de todos los compañeros. Comentó que el tamaño del despliegue policíaco que hay en la ciudad es el tamaño del temor, lo cual es insultante para los grupos pacifistas. En ese sentido, dijo que hay un acuerdo con los tres órdenes de gobierno para que en cuanto detecten un grupo radical, aislarlo del resto de los contingentes para evitar efectos colaterales entre la población o los manifestantes. Por su parte, su compañero Salvador de la Torre indicó que ya les fue asignada la Supermanzana 21 para realizar sus actividades. Vamos a estar en la Supermanzana 21. Vamos a ocupar todas las áreas verdes, el gimnasio y la casa de cultura. En las áreas verdes tendremos 12 carpas donde vamos a realizar foros alternativos, mesas y los foros grandes los vamos a realizar en el gimnasio. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.